A la introducción de infraestructura hidrosanitaria y pavimentación con cobreto hidráulico que se realiza en la avenida Enrique C. Repsemen a partir de este lunes, se cerrará la circulación vía la calle 2 de octubre entre Repsemen y Ángel Carvajal. El jefe del Departamento de Movilidad Urbana, Alfonso López Pineda, explicó que para la reducción del espacio, trabajos y movimiento de imaginaria se tendrá un cierre total de esta calle, por lo que quienes la utilizaban como vía de comunicación o salida hacia Repsemen o Murillo Vidal, ahora no lo podrán hacer. Tras la agresión recibida por personal identificado de la empresa Macón y Geoperforadoras del Golfo, encargada de la obra del puente vehicular en Lázaro Cárdenas a la altura de la Plaza Urban Center, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Veracruz por las agresiones reportadas la madrugada del sábado. Derivado de estos hechos, al menos 10 personas resultaron con lesiones, que van desde golpes hasta lesiones en espalda y diversas partes del cuerpo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la Recomendación 045-2023 ante un caso ocurrido en 2013 durante el gobierno del exgobernador Javier Duarte por desaparición forzada cometida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y falta de debida diligencia por parte de la Fiscalía General del Estado en la investigación de los hechos, por lo que se deberá reparar el daño, pedir disculpas públicas y capacitar al personal. A través de un comunicado, el exdelegado de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta, acusó a autoridades municipales de Orizaba de utilizar la Fuerza Pública para interrumpir la tribuna pública que encabezaba, además de cortar el suministro de energía eléctrica para evitar que diera un mensaje. Será el próximo miércoles 11 de octubre, cuando Morena en Veracruz dé a conocer la lista de aspirantes que serán incluidos en la encuesta final para elegir quién coordinará los comités de defensa de la Cuarta Transformación.